Bienvenidos sean todos a este nuevo video para el canal Y en el día de hoy, mi gente, voy a estar dando a reacción a una locura, mi hermanos Una locura, no sé lo que está pasando aquí, si tú sabes cómo se llama este anime Y cómo pueden encontrarlo, déjamelo saber en la casilla de comentarios Sí, mi gente, y para comenzar voy a estar dando a reacción a esto Así que esto es una locura, hermanos Cuando lo vi por primera vez, dije, qué what the fuck, qué es esto Cómo pude encontrar este anime, señores Y quise hacerle reacción a esto y compartirlo con todos ustedes, sí Así que sin nada más que decir, ustedes lo van a ver y ya van a ver Porque yo me he sorprendido mucho, sí Así que vamos a comenzar sin nada más que decir, señores, sí, señores A ver esta locura, porque es una locura, es una locura, hermano Así que vamos allá Al parecer estamos viendo que van a invadir ese planeta, ¿no? Porque vamos a ponerlo desde el comienzo, señores Para que ustedes lo entiendan, miren Ahí vemos que bajan las naves, bajan algunos tripulantes de algunas naves Ahí aparece Goku, ¿sí? Ahí, hasta ahí estamos muy bien, señores Ahí aparece Goku, ¿no? Con el pelo gris, ¿no? Pelo blanco o gris Y con sus ojos rojos y todo eso, ¿no? Ahora vamos A este Goku que se parece mucho a Gohan, ¿sí? Es increíble, señores Y miren A Goku versión mujer ¡Qué caramba, señores! Goku versión mujer O sea, nunca... Bueno, este... Sí, escuché de que Kirito Yama iba a ser Dragon Ball Z, pero en versión mujer Fue su primera idea Dijo él en una entrevista Pero después dijo que no Que mejor iba a hacerlo así Los personajes principales en versión masculina Hombres, ¿no? Y ya después los otros personajes en ella Normal Y bueno, gente Y me gustó mucho porque miren Vemos a un Goku versión mujer Y vaya que es muy linda, ¿no? Pero bueno, se debe Y ahí hay... Este, después Hay muchos más, ¿sí? Hay muchos más por aquí Voy a poner por acá Aquí hay más guerreros, ¿sí? Y después aparece... Aquí están las dos chicas Tres, ¿sí? Una no se ve Y aparece el mono acá Ahí está El mono que todos conocemos ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Y así, señores Es una locura Este... Sí, yo quisiera saber, mi gente Si... Si alguno de ustedes lo sabe Quisiera que me dijeran ¿Dónde puedo conseguir ese anime? ¿Y cómo es que se llama? Señores, me ha encantado Me ha gustado Y si a ti también te ha gustado Este tipo de multiverso De Son Goku Pues te sugiero, amigos y amigas Que le des al más Si estás en TikTok Dale al más Déjame tu corazoncito Y tu comentario ¿Qué tal te ha parecido? Y si estás en YouTube Pues obviamente Suscríbete Dale like a este video Y déjalo saber En la caja de comentarios ¿Qué tal te parece esta reacción? ¿Y qué tal te parece Este multiverso de Goku? ¿No? Y bueno, señores Déjame saber en los comentarios También ¿Cómo se llama este anime? ¿Y cómo puedo conseguirlo? ¿Sí? Para poder verlo En los episodios Así que mi gente Tu suscripción a mi canal Y tú más en TikTok Pues me ayudaría muchísimo Para crecer aún más Y ser tú Parte de esta familia Como es la familia De Perú Hora del Entretenimiento Sin más, señores Yo me despido De todos ustedes Cuídense mucho Un gran y fuerte abrazo Para todos ustedes Y muchas gracias Por apoyarme Y seguirme, señores En este canal Como es Perú Hora del Entretenimiento Tanto en TikTok Como en YouTube Así que Sin nada más que decir Nos vemos Hasta un próximo video Cuídense ¡Suscríbete!